¿Alternabas el estudio con trabajo en TVAztec? Sí, bueno, a los dos años de estar en la carrera de Ciencias de la Comunicación, una amiga mía de la misma universidad y gracias a ella entro a quien corresponda a ser mis pininos y en la universidad por el equipo de edición que teníamos que eran unas FXL1, creo que se llamaba, no me acuerdo, pues como yo ya sabía editar pues me invitaron a trabajar en a quien corresponda, a calificar material y también hacer la biblioteca del programa y ahí empecé en el 2010, en el 2000, no, en el 96 en TVAzteca.